Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán